Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy. Reiterar que hoy es jueves y estamos a veintinueve de octubre del año dos mil veinte. Tal cual dijéramos al principio del programa que vamos a tener la intervención del profesor Sisto Gavín, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Filial San Francisco de Macorís, con quien nosotros vamos a conversar sobre su impresión de cómo van los aprestos ya para el próximo lunes, que está previsto iniciar el año escolar, una vez, un año escolar especial, un año escolar virtual, el que se va a iniciar el próximo lunes en la República Dominicana. Pero antes de saludar a Sisto y darle la bienvenida, pues yo quiero recordarle que Autorepuesto Rafi es la tienda de repuesto más grande e importante de toda esta región. Estamos ubicados en la Avenida Libertad, esquina arriba, aquí en San Francisco de Macorís, y es donde usted va a encontrar todos los repuestos que usted necesita para su vehículo, no importa el año, no importa la marca. Venga Autorepuesto Rafi, que aquí están todos. Además, recuerda que usted puede llegar a Autorepuesto Rafi sin ningún temor a contagiarse del COVID-19, porque aquí cumplimos con todas las normas de bioseguridad que establecen las autoridades sanitaria. Autorepuesto Rafi, Avenida Libertad, esquina arriba, aquí en San Francisco de Macorís. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo el profesor Sisto Gabín, presidente del ADP Filar San Francisco. Hermanos, salud y bienvenida a Contacto Diario. Buenos días, hermano Víctor Puntiel, buenos días a mi médico, a mi doctor de cabecera. Así mismo, y asesor. Gracias, Sisto. Sisto, la idea de contactarlo es para que nos dé su impresión sobre lo que ya es bueno, casi oficial, que el próximo año escolar dos mil veinte, dos mil veintiuno iniciará el próximo lunes dos de noviembre. La 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 impresión de Sisto Gabín con respecto al inicio del año escolar. Bueno, la verdad es que no está todo listo, como ha dicho el ministro de educación, el doctor Roberto Fulcar, para comenzar con éxito este lunes dos de noviembre. En primer lugar, no hay un solo estudiante de la República Dominicana que haya recibido la computadora, la laptop, que el ministerio dijo que entregaría a los dos punto ocho millones de estudiantes del subsistema público y del subsistema privado. Excepto aquellos estudiantes que anteriormente, hace unos meses, las pasadas autoridades entregaron computadoras, pero que la mayoría de ellas ya están prácticamente no le pueden dar uso porque están deterioradas. Eso es lo primero, que para lo virtual está claro que será muy difícil porque los estudiantes tendrían que conectarse a través de los teléfonos de sus padres, de las computadoras que pueda tener el padre o la madre, y entonces eso implica que el padre y la madre que se va a trabajar, entonces tendría que resolver esa situación para lograr conexión de su hijo o de su hija con la docencia. Pero además, las condiciones de internet, de conexión en los centros educativos de la República Dominicana. Realmente, en la mayoría de los centros del país, no hay condiciones de conectividad. En primer lugar, porque los laboratorios de informática, que hay muy pocos centros que hay, no han estado funcionando de manera adecuada. Y en segundo lugar, porque tenemos muchos centros, incluso con el servicio de internet cortado, por deuda del ministerio, con las suplidoras de esos servicios de internet. Pero además, el 64% de un estudio que se realizó recientemente en una encuesta que se hizo, tomando una muestra de mil setecientos cincuenta centros educativos en el país, y encuestados cuatro mil, casi cinco mil profesores y profesoras, ocurre que el 64% de los centros educativos encuestados establece que no les llega energía eléctrica de manera regular, ningún día de las cosas. ¿Entonces? Y el resto les llega una y dos veces a la semana. Entonces, apostar ahora solo a la televisión y solo a la radio, con el nivel de apagones que hay en el país, y además muchas zonas del país, por ejemplo, en San Francisco de Maturí, no hay que irse muy lejos, usted va a Naranjo Dulce, arriba, para allá, para esa... Y ahí no hay internet. No hay ninguna zonas que no hay, que no hay ni siquiera atendido eléctrico. Sí, profesor... Pero es verdad que todas las condiciones están dadas para iniciar este 2 de noviembre con éxito. Lo que pasa es que el ministro de Educación ha puesto la lógica política por encima de la lógica educativa. Cuando usted pone la lógica política, usted establece que hay que hacerlo, pase lo que pase, sin tomar en cuenta los resultados. Ahora, si tomamos en cuenta la lógica educativa, entonces nos centramos en los aprendizajes significativos que debemos lograr con la educación. Pero a eso se agrega de que miles de maestros y maestras al día de hoy no han podido ingresar a las plataformas que creó el Miner, y que todavía no se sabe tampoco con cuál plataforma, con cuál de las 27 o 28 plataformas que el Miner puso a disposición para la llamada capacitación, entre comillas, no se ha señalado con cuál es que se va a trabajar. Profesor, te... Los cuadernillos han llegado a los centros educativos que el ministro anunció que llegarían en el día de ayer. O sea que el propio gobierno y el propio ministro ya se ha desmentido al decir que será cuadernillos, que el maestro tendrá que ir a la escuela, esos cuadernillos se le entregarán a los padres, que la virtualidad, dicen ellos, será donde pueda ser posible. Está claro entonces que el plan que consiguieron, un partido de un diagnóstico de la situación de la educación en el país, y por eso van y se va a iniciar este 2 de noviembre, pero los resultados auguramos desde hoy que lamentablemente no serán los esperados por la población y por el magisterio. Nosotros hemos estado integrados, los maestros y maestros, y siempre aportamos al éxito ahora. Para usted tener éxito en un plan, en cualquier plan que usted deshade en la vida, usted tiene necesariamente que partir de un diagnóstico que le diga qué es lo que hay que hacer, y eso no lo hizo el ministerio. Sisto, mira, yo creo que ahí se ha pensado también con el presupuesto. Tenemos el presupuesto y queremos gastar. Ahora yo te voy a decir la verdad. Porque en vez de esa clase virtual, no pensaron en una clase semipresencial donde los alumnos vayan a la escuela dos o tres veces a la semana, o sea, los pares un día y los noves otro día, tendrán espacio suficiente en las aulas para tener un distanciamiento social, y va a resultar mejor que el gasto tan grande que se está haciendo, que se va a hacer sin ningún tipo de resultado. Lo que hemos estudiado online, adulto, graduado, con especialidades, con todo eso, sabemos las dificultades que tiene la educación online. Imagínate primaria, bachillerato, yo no entiendo, yo no entiendo en qué cabeza cabe este tipo de educación. Ustedes que son los maestros que van a implementar, se quedan solamente recibiendo órdenes, no dicen nada. O sea, ustedes son la clase que tiene el sartén por el mango, porque son profesores. Bueno, no le escuché tan claro. Mira, que yo estoy diciendo que este fracaso online debió de pensarse... ¿Te refieres a la conexión online? ¿Es que es acto? Sí, en serio dice, básicamente, que el asunto de llevar a cabo el año escolar virtual debió como pensarse mejor para tomar esa decisión. Bueno, precisamente nosotros, a las autoridades pasadas, al ministro Antonio Piña Minerval, y al propio Roberto Fulcar, le entregamos una propuesta de modelo híbrido. O sea, incluso ahora, Sergio, que es médico, podrá realmente decirlo con mayor propiedad que a nosotros. No es verdad que el comportamiento del virus es igual en todo el mapa del país. No, no. El mapa del país, y dice, bueno, vamos a ver, vamos a hacer un estudio, con salud pública, con los médicos, cuál es la situación del COVID. Si tú en una zona tienes cero tasa de positividad del coronavirus, tal vez tú hubieses podido pensar, bueno, hubiésemos podido tener presenciales en una zona, ¿no? Sí, con diez, con veinte estudiantes, en otra zona tal vez lo presenciales, en otra zona tal vez entonces lo virtual donde sea posible, o sea, es que debió haberse asumido uno de los híbrido, donde no se descartara la radio y la televisión, como ellos dicen, pero ¿qué ocurre con la capacitación de la radio y la televisión? Que no puede ser un recetario, como está ocurriendo ahora. O sea, un recetario es, yo le he llamado a un recetario, ¿por qué? Tres horas, cuatro horas, una persona habla, vaciando conceptos en un sesento movimiento del contenido que están emitiendo, que están emitiendo, pues, un sexual del currículum, vaciando conceptos del currículum, que así no es una simplificación curriculares, que si vamos a trabajar con los niños de inicial, elaboremos unos muñecitos, elaboremos unas estrategias para transmitirlas, para hacérselas llegar a los estudiantes de inicial. Es muy difícil en ese nivel inicial, en los niveles de la educación primaria, de primero, segundo, tercero, cuarto, poder lograr que realmente y más, y sobre todo en el nivel inicial, porque ya en la secundaria, en educación de adultos, entonces los jóvenes ya son adultos y ya pueden tener una mayor disposición de integrarse y de avanzar. Pero está claro que debieron haber pensado en el modelo híbrido. Ahora, el ministro se quejaba ayer, y se ha quejado varias veces de que, bueno, ahora su principal enemigo es el tiempo, de cierto, su tiempo se lo impuso él. Tiene que establecer el inicio de la docencia para el 2 de noviembre, cuando pudo haberse aplazado para enero, haber iniciado el año escolar, porque una cosa es el año escolar completo, con todo su componente, otra cosa es el principal aspecto del año escolar que es la docencia. Sí, esto es... Sí, esto es... Entonces, hasta diciembre, de agosto, hubiesen tenido mayor certidumbre, mayor tranquilidad para terminar la preparación de los profesores. Pero, ¿qué ocurre? Que los maestros van a empezar el año escolar el lunes totalmente agotados, agobiados, porque han sido un conjunto de asignaciones simultáneas. Voy a poner un ejemplo. Conectar a cualquier ser humano de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sin igual, en una capacitación. Y luego de 5 de la tarde a 7 de la noche, la otra capacitación, que sería la tecnológica con el facilitador, y la de 8 a 5 con la capacitación. Sí, esto, sí, esto. Han puesto... Van a tener que ver la de la televisión, van a tener que ver la de la radio. O sea, no somos robots. Sí, esto, el ministro... ...de manera virtual, de manera virtual, tres horas es suficiente, y es incluso mucho, tres o cuatro horas, para trabajar de manera virtual con cualquier ser humano. De manera que el magisterio iniciará el lunes, pero iniciará agotado, debido a que como el ministerio asumió tan poco tiempo, en unos días, en un par de semanas, que han pensado dar un salto del cielo a la tierra, en el sentido de que la virtualidad completa, de que la pandemia cambia el mundo, cambia la realidad en la República Dominicana, pero entonces en educación, que es donde se supone que más debemos saber planificar, había que sentarse tranquilo, y se lo dijimos al ministro, tranquilo, vamos a darle un plan con tiempo, que el comportamiento de la pandemia nos va a decir cómo vamos a ir manejando esto. Ok, sí, esto... ...y no tenía que detenerse el año escolar. Sí, esto, perdón, perdón. Pero está claro que decir que todo está listo para el 2 de noviembre, para este lunes ya, con todos estos atrasos, entonces, el ministro tendrá que explicarle al país después, en qué camisa Dios se dara, fue que entró al sistema educativo dominicano. Sisto, ¿me escucha? Sisto, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ok, finalmente, Sisto, en el día de ayer salió la información de que en el día de hoy el ministro tiene una especie de rueda de prensa para aclarar las dudas que hay con respecto al inicio del año escolar el próximo lunes. ¿Cuáles son las cosas que podría aclarar hoy el ministro ante las inquietudes que tanto Sisto como presidente de la ADP y una gran cantidad de la población tiene? Bueno, me parece que lo que va a hacer ahí es ratificar lo que ya dijo el presidente de la República y lo que él acaba de decir en estos días es que será fundamentalmente por radio, por televisión, con los cuadernillos, con los cuadernillos que serían una especie de guía, de guía de contenidos y entonces, y que lo virtual sería donde pudiera ser posible. Ok. Y el ministro que ha tenido, ha encabezado un modelo muy poco democrático, un modelo realmente vertical, autoritario, él no escucha a nadie, él es ley, batuta y constitución, y entonces va a tratar de justificar una vez más de que todo está listo. Y lo que han hecho todos los países del mundo ha sido asumir la humildad, por ejemplo, experimento, error, ensayo, error, y han dicho, sí, estamos intentando procesos en todos los países, pero no es verdad que se pueda garantizar con éxito. Entonces, seguir afirmando eso y seguir justificándose es insistir en ese error, porque el ministro además no consultó a nadie, el ministerio no consultó al magisterio dominicano, el ministerio no consultó a los padres, no consultó a los estudiantes, no consultó a nadie. Nosotros le solicitamos al señor ministro en dos reuniones en las que yo participé que nos entregara las encuestas que él dijo que había realizado a los padres, a los estudiantes, a los maestros, donde él dijo que el 98% dijeron que estaba de acuerdo con su plan y no no las entregó nunca. Se la solicitamos en dos ocasiones porque no las hizo. Entonces, ¿quién es el experto en la clínica o en el hospital? Es el médico que está a diario. Sí, sí, sí. ¿Quién es el experto después del maestro? Sí, sí, sí. ¿Están ustedes, sí? ¿Ten tomar en cuenta al magisterio, sin escuchar su voz, sin haber hecho un diagnóstico de la realidad de la educación y de la escuela? No es posible que ningún plan tenga éxito. Sí, ¿están ustedes como maestro, como docente, independientemente de que pase lo que pase el próximo lunes, inicia el año escolar, dispuestos a entregarse para, según usted dice, intentar posiblemente salvar el año escolar, salvar la inversión que se está haciendo ante esta situación del montaje del año escolar? Bueno, el magisterio, ah, lo ha dicho, estará el lunes presente jugando su papel, jugando su rol. Ya hemos estado participando de todo el proceso de la llamada capacitación, pero el magisterio va a ir con mucha incertidumbre. Todos los días los directores de centros educativos están preguntando, y maestros, ¿cuál es el plan? ¿Cómo se va a arrancar el lunes? ¿Con incertidumbre o predispuesto, Sisto? ¿Con incertidumbre o predispuesto? No. No, predispuesto no, sino porque no hay claridad. Porque un día dicen que es virtual, otro día dicen que son los cuadernillos. Ni quequiera los horarios lo han definido. ¿En qué horario va a trabajar la tanda extendida? ¿Sin comida? ¿Sin almuerzo? ¿En qué horario va a trabajar la tanda separada? ¿De mañana? ¿De tarde? ¿Cuántas horas? O sea, el ministerio ni siquiera eso lo ha establecido. Y ya hoy es jueves y es el lunes que comienza el año. Entonces el magisterio no está predispuesto porque ha estado, y las evidencias están ahí, integrado a todo el proceso de preparación y de capacitación. Ahora bien, a la incertidumbre de cuál es el plan, de cómo que se va a arrancar. Necesariamente tendremos que esperar que llegue el lunes a ver incluso si arranca o no. Toda esta inversión, que es un tema importante, la inversión de los cincuenta mil millones de pesos que ha hablado el ministro. Debió ahorrársela al Estado Dominicano. En cierta entidad, si hubiese asumido, si hubiesen escuchado alguna sugerencia, lo que pasa es que se aliaron, su principal aliado en esta gestión es una parte del sector privado. Claro. Colocaron el negocio por encima de la educación. Porque además hay que ver la transparencia también. Cómo que están comprando computadoras, cómo que están visitando, cómo están vendiendo o comprando recursos. Cuál es el proceso de duría. Que incluso hay instituciones ahí, como Educa y otras, que han sido suplidoras del Ministerio de Educación. Entonces el ministro lo deciden como para que sean veedores y vigilantes del proceso de transparencia. Porque usted suplirá un truco cernero, porque usted está haciendo muy parte. De qué manera que ese es el problema. Bueno, gracias, gracias Sisto por esa, por, ¿verdad? Tomándola llamada y darnos esas importantes declaraciones. Va a llegar el lunes y vamos a ver qué va a pasar. A reiterar, ¿verdad? Que como muy bien señala, pues el Magisterio está dispuesto a echar el pleito, integrándose, ¿verdad? Lo que es el año escolar el próximo lunes. No con predisposición, sino con la incertidumbre de qué podría pasar. Gracias, Sisto. Sí, sí, pero dispuesto a seguir trabajando. Como debe ser. Gracias, Sisto, por estar con nosotros. El profesor Sisto Gabín estuvo con nosotros vía telefónica, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, dándose importantes declaraciones y su impresión de lo que podría pasar el próximo lunes. 2 cuando se inicie el año escolar de una manera especial, de una manera virtual. Vamos a la pausa y a regreso venimos con 5 Minutos en contacto con los deportes y nuestro compañero Ariel Núñez.